Buenas gente, estamos en Dead Vidalit y voy a echarme unas partidas con David y con esta build Me llevo, me la pela porque tengo una misión aquí en el tomo 2 Escapa de una partida, mientras usas la habilidad me la pela Si no, no me la pondría Así que vamos a ir heridos toda la partida Me pongo resiliencia para aprovechar que vamos heridos Y reparar un poquillo más rápido Bueno, reparar, sabotear, curar, rescatar, saltar, purificar y abrir puertas Bueno, y abrir cofres también Todo más rápido, es una especie de líder Creo que se podría combinar con líder Pero bueno, me llevo alerta para estar al tanto de dónde está el killer y quién es Y chungo Algo tendré que tener para defenderme Acabo de jugar una en una granja contra un hillbilly muy guarro, por cierto Ha tuneleado a todos O sea, pillaba a uno, le colgaba, le sacaban, volvía por él Le colgaba, se suicidaba Así todo el rato He quedado yo el último He estado abriendo la puerta, pero bueno, me ha pillado en la puerta Lo malo de me la pela es esto Porque hay killer que tienen algún poder como hillbilly, la motosierra y tal Y aprovechan y te tiran de una rápido Pero la misión es esta Me quedan poquitas del tomo, me quedan Creo que una de killer Que la tengo a la mitad Que es matar a uno No, matar a dos Mientras está lo de el endgame Hay que matar a dos Y bueno, yo he matado a uno Es acumulable Me queda otro Esa es la última misión que me falta de killer Y me quedan un par de surbi Yo creo que la más difícil que tengo es esta El tico este Creo que he jugado con él Y le he dejado escapar antes Tico Parece que con la clodete se había jugado yo antes Y le he dejado escapar Bueno, va a estar jodido Tengo que ser bastante sigiloso en esta partida Porque es que si no, no escapo O sea, no me puedo arriesgar Mi misión es esa Escapar con estabilidad Es uno de los expertos con David Más complicados que hay Yo ya me lo saqué en su día Y no recuerdo cómo Me quedan dos logros Uno podría sacarlo Pero no en esta Porque es que si no En esta va a ser imposible Se llama guardaespaldas el logro Y es que el killer me pegue Cuando lleva a alguien en brazos Creo que me faltan dos o así No me faltará mucho más Vaya lagazo me ha dado ahí Lo suyo va a ser reparar Esconderse Ahí hay un tótem Romper los tótem Doctor Joder, que pesado Bueno, le he roto el tótem He arriesgado un poquillo ahí Llevo caja marrón No tengo nada mejor Podría haberme puesto Demuestra lo que vales Creo que viene Creo que va a volver Es mejor no quedarse quieto Mucho tiempo en un motor Eso sí Cuando le metes un paletazo Al killer con chungo Sabe a gloria Le he visto Como lance los rayos estos Creo que si estoy fuera del radio de terror No me alcanzan Estoy buscando tótem Porque no me fío del NOED Vas a tocar este motor Vale, ahora sí que estoy en el radio Está aquí al lado Tengo locura el 1 A ver si me da tiempo Acabar este He visto un tótem ahí Pero He preferido pasar de él A ver si aquí hay una caja de las buenas Vea, de momento no ha colgado a nadie Creo Así que promete Ahí está Tres motores Y no ha colgado a nadie Aunque como tenga NOED Está cerca Le veo, vale No me gusta mucho jugar así La verdad O sea, tampoco soy de los que se van exponiendo por ahí Pero rusear y esconderme me aburre O es que si no, no me saco esto Tengo un botiquín ahí Que me sirve de bien poco ¿Dónde estará? Ah, coño, mira Tengo aquí un motor Puta locura, tío Aparta del medio, tía Mejor me voy de ahí Lo había visto por aquí el tótem Hostia, como haya sótano ahí No me he fijado Aquí está No me he fijado si había sótano ahí Quedan dos motores Venga Creo que no soy el indicado para bajar a por él O tal vez sí No ¿Le va a campear? Oye, tío Aléjate de ahí, ¿no? Va a ir MEG a por él Que vaya MEG Y yo aprovecho y reparo Cuidado con la sobrecarga, ¿eh? Cuidado de los cojones Sacadle Creo que está campeando Yo es que no puedo arriesgarme a bajar al sótano Tal como estoy No sé si llevará la perk esta Que creo que también es del doctor Que los objetos se te consumen antes Porque me ha durado bien poco Hostia No puedo ir a por ti, tío Voy a jugar, ¿no? Queda un motor Si dejo que el resto repare Oye, ¿me puedo chocar con esto? Bueno, pues Pendigo, me pilla, ¿eh? En cuanto baje al sótano Me caza Se han llevado al botiquín Digo, lo pillo yo Y por lo menos si escapo Me lo llevo Estará friendly, no creo, ¿eh? Es que no le he visto colgar a nadie Sí, sí, ha colgado a ese del sótano Pero aparte No le he visto colgar a nadie más El otro está ahí al lado No, friendly no es Desde luego ¿Le colgará en este gancho que tengo aquí? Sí No lancen los rayos, ¿eh? Hijo de puta No tendría que haber ido por ahí, ¿eh? Me voy a alejar del sótano Buah, poco podía hacer ahí Si me rescatan Bueno, yo me puedo levantar, ¿eh? No sé No ripple No No ¡No No No Creo que no tiene Noeth, ¿no? ¡Muito loco! Esta locura puede ser clave ¿Cuál han abierto? La otra Curar a este también puede ser clave Que me tanqueo o algo ¿Dónde estaba la otra? Ahí está, ¿no? Creo que estaba por aquí No, aquí no Dos se han ido Ahí tenemos la puerta Venga, que me saco la misión A tocar por culo Pues parecía friendly, ¿eh? Pero no sé No lo era, ¿eh? Pues estaba colgando la gente Pues nada, a ver Ahora que no me la den Sí, sí, vale Me la han dado Seleccionar desafío Vamos a ver los que me quedan Es un poco coñazo jugar así, ¿eh? Hay que decirlo Voy a echarme otra Pero... Me la peda todo controlado Vale Pues... De Killian me queda esta Matar a uno con el Ente Durante acabemos con esto Llevo uno de dos Y me quedan tres de superviviente Escapa de tres persecuciones Vale, esta es fácil Una partida con Jane Y... Con David King O sea, si me hubiera dejado marcar dos Macho, marcaba estas dos Y fuera Vamos con David Si sale, sale Si no, no Esto fuera Vamos con David Vamos con David Pues nada A ver que tal sale Vale Aquí me acaba de entrar en partida Había hecho un corte Porque estaba tardando mucho Y a ver si escapo Ahora ya Con Per mejores No voy a comer la pela Ahora ya No jugaré tan Tan escondido Tampoco voy a exponerme Porque no No soy masoca Pero bueno Podría hacer algo más ¿No? Algún lupeo O alguna cosa Me interesa escapar La verdad Espero que no sea otro doctor Últimamente es lo único Que se ve Doctores Está todo lleno Vamos David El killer yo diría Que no tiene el pase Coño ya viene por aquí Goldface vale Me vio Que haces El friendly ¡Vamos! ¡Vamos a tirarle pales! Pues nada Muy difícil no ha salido la partida Creo que tiene la misión de agarrar Espera Me voy para el suelo ya verás Sí, se veía Cúrame, cabrón ¿Qué haces? Que yo te he curado Creo que le está diciendo que me cuelgue ¿Pero qué haces, cobarde? Levántame Has hecho bien, por cobarde Esto es una cosa que yo no entiendo Muchas veces los killers se ponen friendly Y la gente se acobarda ¿Pero qué haces, Jake, tío? Bueno, lo mismo a friendly ahora y luego nos mata Pero bueno ¿Dónde ha caído? ¿Dónde vas? No abras todavía, ¿eh? No le ciegas, tío Cuelga, cuelga Mira este como farmea Sí, bueno, otro cuelgue más Quita, no me cures Pero solo este, ¿eh? No más Voy a curarme y me gano puntos de supervivencia Los otros no dejan ni que les cuelgue, tío O sea, para farmear bien Pero para dejar el killer que se lleve puntos La gente es más egoísta Bueno, como que me voy a sacar un poco fácil la misión, ¿no? Eh, que no me deja ¿Qué pasa? Que rompa eso Que rompa esto No sé yo si da mucho tiempo, ¿eh? Yo me piro No le cuelgues Espérate a ver este si se va Se la ha cargado ¿Te curo? Yo estoy curado, ¿no? Vámonos Ah, el killer No creo que se haya sacado mucho, ¿eh? 869 Nada, supervivencia cuesta ¿Por qué ¿Por qué me has matado? What the fuck Nosotros Pensé que éramos amigos Pero tú no has curado a David Dice que le ha matado, creo Por no curarme ¿Quién ha muerto? ¿El Jake de la linterna, tal vez? A ver, a ver Centrémonos Hay dos Jake Este ha escapado conmigo Sería la china ¿Sería la china o el otro? No, la china seguro que es la que lleva agilidad La china seguro que es la de agilidad Sí, creo que ha muerto el otro El que no me ha curado Pues, el otro, claro El que estaba haciendo gilipollas con la linterna, ¿no? Sí, mírale La linternilla aquí Se ha puesto a hacer el gilipollas No me ha curado Y el otro ha dicho Pues, lo mato Hombre Habría ido a por él, ¿no? Lo que pasa es que Con la misión de escapar Estaba muy lejos ya el en game No me merecía la pena Hombre, no es común ver killer friendly, ¿eh? Yo casi siempre juego friendly Pero A mí me tunelean Normalmente Y si no me tunelean Me campean O me hacen las dos cosas Pues nada Una misión más Me faltaría Escapar con Jail Que bueno Que esto es fácil Y esta es más fácil aún Esta lo único que hay que hacer es O haces una persecución normal O cuando el killer Coja a alguien en brazos Te acercas un poco Y te alejas Ya está Yo creo que eso te cuenta, ¿eh? Y ya acabaría con esto Con el tomo 2 Bueno, con el nivel 2 Del tomo 2 El 3 No sé cuándo saldrá La verdad Y en la grieta Mira, he desbloqueado esto La cara esta del payaso Del Del doctor Que diga El traje este Que también me lo han dado Hace poco Aunque el que me gusta Es el otro, ¿eh? El Este de aquí Este lo dan gratis Y junto con la cabeza Del elefante Que esa ya la desbloqueé Hay buenas recompensas Me gusta mucho esta chaqueta Esta me mola bastante Pero lo que más me gusta ¿Esto qué es? Nah, eso no me gusta Lo que más me gusta Es lo de la bruja Aunque es un killer Que yo no suelo usar Que sería Esta cabeza Este cuerpo Está brutal Y luego faltaría la mano Que te la dan más adelante Que es esta O sea El conjunto Es la hostia O sea, me encanta Como se ve Y el David También me mola Bastante Ahí con la cara Que le han dado Una paliza Creo que el David Tenía un conjunto Completo Que sería Esta cara Y Creo que él tenía Pantalones Y camisetas Si no me equivoco Pantalones Camiseta ¿Son estos? Sí Serían estos Pantalones Así a cuadros No están mal Y de camiseta No sé si Será esta ¿No? Y esta También a cuadros Que junto Con la cara De De apalizado Yo creo que Puede quedar muy bien O sea Me gusta el conjunto En fin Vamos a dejar Por aquí el capítulo He escapado en las dos En una más fácil Que en otra La verdad Voy a dejar Un desafío marcado Porque luego se me olvida En una más fácil Que en otra Pero bueno Esa con las misiones Que es lo que importa Y poco más Nos vemos en el próximo